Gracias por acompañarnos. Y, claro, lo que se viene para los próximos años. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Son tres años de gestión, dos años ya de manera formal dentro de lo que ha sido la gestión de la empresa. ¿Y qué se puede destacar en torno a los objetivos cumplidos? Porque la intención era generar una mejor administración del servicio de aportar y alcantarillado, que antes lo tenía el municipio de manera directa y que, lógicamente, a través de una empresa sea mucho más técnica, mucho más estructurada, mucho más efectiva en torno a la gestión. ¿Se está logrando ese objetivo? ¿En qué camino se encuentran en torno a alcanzar esos objetivos? Bueno, primeramente, muchas gracias, Eliseo Rosero, por la entrevista. Un saludo a todos los televidentes de TVN Canal. Efectivamente, como usted menciona, hace tres años, el 29 de junio de 2015, mediante ordenanza en esta administración municipal de la abogada Gustavo Pareja, se creó la empresa municipal de agua potable y alcantarillado. Y, como usted mencionaba, el objetivo es simplemente tener un mejor servicio a nuestros clientes del Gatno Gotabal, dotar de los servicios básicos que es nuestra responsabilidad. Y creemos que en estos dos años de funcionamiento efectivo de la empresa, estamos logrando paso a paso este objetivo. Para mencionarle, nosotros en estos dos últimos años, gracias al aporte económico de la administración municipal, estamos haciendo obras por alrededor de dos millones y medio de dólares, en lo que es básicamente el sector rural del Cantón Gotabal. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que estamos correspondiendo a la confianza que nos ha dado el pueblo tabaleño para la administración de la empresa. Actualmente, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de servicio a agua potable que cuenta el Cantón, que se provee al Cantón? Bueno, le diré que nosotros, cuando iniciamos la creación de la empresa, hace tres años, los índices de cobertura, especialmente en el sector rural, eran bajo el 40%. O sea, es realmente crítico lo que tenía, especialmente, como menciona, el sector rural, los índices de servicio a agua potable y alcantarillado. Y nosotros, con la inversión, hemos logrado subir sobre el 60, 70%, esperamos terminar incluso mucho más en esta administración, el porcentaje de atención y de cobertura a los sectores rurales. En la parte urbana del Cantón Gotabal, nosotros tenemos los índices de agua potable de población atendida sobre el 95%. Eso es satisfactorio, pero no es, digamos que no es bueno, porque nosotros esperamos siempre lograr más. Igualmente, en alcantarillado, en el sector urbano, estamos sobre el 70%. Esos son los índices de cobertura de servicio que tenemos en el Cantón Gotabal. ¿Cuáles son los megaproyectos, se puede utilizar este término, que se han podido impulsar o que se están impulsando, que requieren Gotabal para mejorar, perdón, la dotación de agua potable y alcantarillado? Bueno, efectivamente, nosotros ahorita somos parte del proyecto grande, enorme, que es una moncomunidad, el proyecto Precio Zimbabura. El municipio de Gotabal está aportando con cuatro y medio millones de dólares para la ejecución de este proyecto que está en plenos trabajos. Nosotros tenemos el 35% de caudal de aporte del total del Precio Zimbabura para el Cantón Gotabal, que luego de Cantón Ibarra somos los más beneficiados. Entonces, ese es nuestro proyecto que estamos, en realidad, poniéndole todo el empeño para garantizar la cobertura de agua potable en sus torres rurales sobre la cota de los 2.800 metros, cosa que antes nunca se había hecho. Y conjuntamente con otros proyectos, básicamente, de alcantarillado, que tenemos los préstamos del Banco del Estado en ese caso, nosotros estamos invirtiendo alrededor de cuatro millones de dólares conjuntamente con el municipio de Gotabal. El tema de la recolección de los recursos, es decir, el tema de los procesos de cobro del servicio, ¿cómo se encuentra, sobre todo en el tema de estos valores que suelen ser complicados de recuperar? ¿Cuál es el tema financiero? ¿Cómo se encuentra la empresa? ¿Es sustentable? ¿Llega al punto de equilibrio? ¿Todavía requiere inyección por parte de la municipalidad para operar como empresa? Sí, bueno, en la parte financiera y económica, digamos, nosotros somos una empresa autónoma y somos autosustentables. Nosotros, con el pago de los servicios que proveemos, nosotros tenemos para operar y mantener. ¿Por qué eran los cuestionamientos? Cuando todavía se quería crear la empresa, se señalaba que no iba a ser posible que sea sustentable, que la municipalidad tendría que seguir inyectando recursos, pero usted en esos tres años ha demostrado que sí era posible. Sí, bueno, efectivamente, el primer año de creación de la empresa, por ordenanza, bueno, el municipio nos aportó con todos los valores, obviamente con el presupuesto, ¿no? Y ya en este año nosotros estamos ya invirtiendo nuestros propios recursos que tenemos, incluso en hacer ejecución de algunas pequeñas obras. Obviamente, el municipio de Otavalo, en este caso, por la competencia que tiene todos los municipios del país, que son los encargados de suministrar los servicios básicos, y por ser, digamos, los que recogen los dineros del Estado, ellos aportan para ejecución de obras. Pero nosotros como empresa estamos sustentables, nosotros económicamente y administrativamente. Dentro de lo que es ese nuevo aniversario, ¿qué han preparado para conmemorar esos tres años de gestión? Bueno, nosotros estamos preparando en esta semana, especialmente en el día mañana jueves, 28 de junio, estamos preparando un aniversario con participación de todos los empleados de la empresa y con el directorio de la empresa. El directorio lo conforma el señor alcalde, lo conforma un concejal y el directorio de horas públicas conjuntamente con el gerente. Y entonces nosotros hemos invitado a los directivos de la empresa del municipio para que nos acompañen, tenemos una ceremonia eclesiástica y obviamente tenemos una ceremonia con todos los empleados y todos los trabajadores para recordar ese aniversario de la empresa y fortalecerla más aún con el directorio que es del municipio. ¿Cuál es, cómo y en cuánto tiempo se proyecta la empresa para, dentro de lo que es su crecimiento? Es decir, ¿cuáles son los planes de futuro, una vez que ya se ha logrado estructurarla, ahora que se viene como empresa? Bueno, nosotros estamos justamente ya interviniendo en el plan estratégico institucional de la empresa y nosotros estamos poniendo un horizonte de unos cinco años. Bueno, somos una empresa pequeña, digamos mediana y esto nosotros lo hacemos a cinco años y a establecer nuestra programación y nuestros objetivos. Entonces, en cinco años vamos a ponernos metas para poder cumplir en beneficio de la ciudadanía. Muy bien, entonces le invitamos al público de Otavalo para que se una a esta alegría de que su empresa, porque es una empresa tabaleña, esté de nuevo a un aniversario y sobre todo este compromiso para seguir trabajando en beneficio de las comunidades, de la población del Cantón Otavalo. Bueno, muchas gracias, como repito, por la invitación y nada más que a toda la ciudad de Otavaleña, a nuestros clientes, invitarles a que vayan, acudan a la empresa. Nosotros tenemos ahora múltiples servicios que ofrecemos y este es nuestro propósito, cada vez, cada día, superarnos más para bien de toda la ciudadanía. Muy bien, entonces, la empresa municipal de Abba Potalla, Catella de Otavalo, está de aniversario. Un apretoso saludo a quienes trabajan en esta institución en beneficio de la colectividad otavaleña. Nos vamos a una nueva pausa. Seguimos con más aquí en Café Noticias.